Hola, bienvenidos a una edición más. En esta ocasión nos acompaña el campeón mundial de yoyo y trompo, el señor Paco Mariscal, quien desde hace más de siete décadas se encarga de realizar suertes con estos dos juguetes tradicionales. Señor Paco, si nos pudiera contar un poco de su historia, quién es usted y cómo incursionó en el yoyo y el trompo. Empecé desde los ocho años. Me llamó la atención los concursos y el yoyo. Empecé a jugar con el yoyo y ya iba yo a los concursos de los yoyos, de los yoyos que se hacían en Sambors, en Walmart, no, no, en Walmart no había Walmart. Sambors, Wulgor, en Wulgor se hacían los concursos con Chabelo y ahí empecé con los yoyos y luego con el trompo. Considerando esta historia que nos cuenta, pues para usted, ¿qué significan justamente estos dos juguetes tradicionales? Pues es un juguete sano y tradicional y son muy buenos juguetes para que se diviertan los niños sanamente. Las damas se les quita el estrés, se les quita el estrés, se divierten, se hacen muchos trucos, muchos trucos y dejan, se trata de que dejen celulares, este... Celulares y maquinitas y las maquinitas, sobre todo las maquinitas, ¿no? Preguntarle, ya nos mencionaba que ha participado en diversos concursos, entre ellos ha ganado algunos galardones, ¿como cuáles? Fui con Chabelo una ocasión, había una... Chabelo, la compañía de... que hacía los concursos, que regaló un safari lleno de juguetes, el safari era un jeep, un jeep, y este... Y ya lo ganaron, otra persona lo ganó, yo quería en el tercer lugar, luego fui a un concurso con... con Luis Manuel Pelayo y me gané una bicicleta, y luego entré a la compañía 5 estrellas como campeón de yo-yo. Bueno, en ese transcurso estuve jugando, haciendo suertes y demás. Y ya cuando entré a la compañía, pues ya este... ya me mandaban a Centroamérica, Sudamérica, a toda la República Mexicana, me conocí en muchas partes. Estos campeonatos de yo-yo y de trompo, ¿en qué año más o menos los alcanzó? Bueno, yo... eso tendrá como unos 50 años, más o menos, de lo de Chabelo y Luis Manuel Pelayo. Y luego ya, a los... hace... ¿son qué? 30 años, estuve haciendo yo los concursos, haciendo las exhibiciones en diferentes partes, en Medellín, en Centroamérica, Nicaragua, Honduras, San Pedro Sula. Entonces, ahí vamos a las escuelas a hacer las exhibiciones. Actualmente, ¿todavía va a escuelas a hacer exhibiciones? Sí, como no, aquí en Tasqueña, Miramontes, que es donde estoy, que ya llevo como 10 años aproximadamente, llegan directores y demás, y voy a las escuelas a hacer exhibición, a las fiestas de los niños, que me contaron a tapar las fiestas. Y ahorita, en la Green Hill estoy trabajando, la Escuela Green Hill, que está allá en Bernabé, la calle de Bernabé. Estoy los lunes y los miércoles ahí con los niños enseñándoles a jugar al yo-yo y al trompo. Aquí, en la zona de Tasqueña, ¿a qué se dedica? Hacer exhibición en el semáforo. Ahí hago suertes y trato de vender mis yo-yo y mis trompo. ¿Aproximadamente cuántas horas pasa ahí en el semáforo? De las 8 de la mañana trato de estar a las 8, y como a las 1 o 2 de la tarde, más o menos, aproximadamente. ¿Y qué tan difícil es estar ahí? ¿A qué peligros, a qué riesgos se enfrenta usted? Bueno, pues sí, los coches van pasando, los coches van, la gente va pasando, pero trato de esquivarlos. Esquivarlos y hacer lo mejor posible para que la gente vea mis yo-yo y si me los pongo. Los trompos también. Esos trompos y los yoyos los consigo en la fábrica donde trabajaba yo. Y los venden por mayoreo y ya los vendo yo por unidades. Además de los riesgos que representa, supongo que también le deja un sentir positivo, ¿no? Claro, le gusta a la gente, los papás, los niños. Es un juego muy sano. Ya mencionaba que justamente los niños, pues es alejarlos un poco de los celulares, ¿no? Sí, que se diviertan con los juegos tradicionales, porque en los años de juventud mía, no había juguetes. Jugábamos, jugábamos al burro, al burro castigado, a los quemados, sin juguetes. Jugábamos a la roña, a los encantados, con bicicletas, con el valero tradicional, porque jugué mucho con el trompo y con el yoyo. Desde que usted inició, han pasado varias décadas. ¿Cómo considera que ha sido la evolución tanto del yoyo como del trompo hasta ahora la actualidad? Bueno, trato de que no se pierda, porque antes había concursos de yoyo en todas partes y dejó de haber, porque estaba el trompo. El trompo sigue funcionando. Están haciendo concursos de trompo, pero yo me dedico ahí a hacer las exhibiciones para que compren su trompo y se diviertan sanamente. Tanto en sus exhibiciones como en las clases que usted da, ¿cuál es el sentimiento que cree que despierta en las niñas y en los niños? Ah, no. Se divierten, les gusta. A los papás, sobre todo, les gusta. A la gente grande que tuvo la temporada fuerte de yoyo el trompo. Se trata que no se pierdan esos juguetes, ¿no? Y sí hacen muchos trucos bien padres, muy bonitos. ¿Usted tiene algún predilecto entre estos dos juguetes? Pues los dos son padres, me gusta más el yoyo, el yoyo me gusta mucho, un poco más. Hago más sueltes con el yoyo que con el trompo. Y aproximadamente... Se hacen muchos, ¿no? Y se sigue aprendiendo. Yo tengo desde que, desde los niños, desde los ocho años que te digo, aprendiendo, aprendiendo y todavía sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo con el yoyo y el trompo. Aproximadamente, ¿cuántos trucos hace en lo que dura un semáforo? No, pues hago unos cuatro o cinco trucos, no puedo usar más. Y me sé cerca de cien trucos aproximadamente. Son cien trucos. ¿Los 20? Lo más, más. Con el yoyo y con el trompo. ¿Los va intercalando o ya tiene una rutina preparada? Casi hago los... No, trato. Lo que se me viene en la mente, hago las suertes, la estrella, el columpio, la torre Eiffel. Y luego con el trompo hago el carrusel, el cíclope, que es el que me pongo en los lentes. Y tardo poco, porque es rápida la función del... Ya en una fiesta, pues hago todos los trucos. En una fiesta hago todos los trucos de yoyo y todos los trucos del trompo. Ya para que sepan con cuántos trucos hay. Esta carrera que usted ha desempeñado a lo largo de los años, ¿qué opinión tiene? ¿Qué opinión le merece su familia respecto a...? Bueno, pues ellos no se meten. Lo que sí, pues yo lo hago y les gusta porque trabajo y estoy funcionando. Es lo importante, trabajando. ¿Qué sería, digamos, lo que para usted ha sido lo que más le ha dejado el yoyo y el trompo? La satisfacción con los niños que se divierten. Por ejemplo, cuando estaba yo en Nicaragua, que llegué con la compañía a vender yoyos en Nicaragua, pasó un niño ahí y me vio jugar y dice, no, yo quiero uno de esos. No sé cómo le vaya a hacer para conseguirme uno de esos que le dio un gusto tremendo. O sea, como diciendo, le voy a decir a mi papá para que me lo compre o algo así. No, no. El sentimiento de los niños, el sentir, el verme, se admiran y les gusta mucho. Y es muy importante eso. Que les guste y que se diviertan porque es padre. Es decir, que a su parecer, actualmente sigue habiendo esa magia, ese amor por el yoyo y el trompo. ¿Tiene futuro? Sí. Lo que pasa es que se pierde y ya no se va, pero yo lo sigo funcionando. Los niños se divierten, te digo. Es padrísimo, ¿no? Bonita la función. Sin embargo, gran parte todavía de los niños y de las niñas, pues, se encargan de entretenerse con la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué le pudiera decir usted a estos niños y niñas para que se acerquen a unos juegos más tradicionales? Pues, es que nada más es que se divierten, padre. Ellos lo sienten, ellos lo sienten, los yoyos y los trompos lo sienten. Entonces, sí se dedican a jugar y a funcionar. Y si les enseño, pues, más todavía. Más porque me ven y les digo, es que hace así y demás. Personas que llegan ahí, oigan, ¿da clases? Sí. ¿Cómo no? Te enseño lo más esencial para que tú, y si vienes otra vez, te enseño lo más, trucos, lo que gustes. Sin ningún compromiso, ¿no? Es decir, que para ustedes hay una satisfacción cuando la sienten cerca. Claro, 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 que sí. Ahí en el semáforo me aplauden y me dicen, qué bonito, que como juega, bien padre, y les gusta mucho. Toda la gente. Las personas que llegan en sus vehículos, pues, ¿le han externado comentarios? Sí, cómo no. Sí, sí. Les gusta, que está bonito, que no lo pierda, que siga yo. Sí, es muy padre. Les encanta, les gusta mucho. A la gente grande les gusta. Como hay gente que a mí ignora, pasa y ignora, pero esa gente jugó y jugó padre, ¿no? Y trato de que funcione todo. Sí, sí, funciona. ¿Y cómo fue que llegó a este punto de Tasqueña y Miramontes? Ah, pues me ponía yo a vender mis yo-yos jugando. Fui a Polanco, ahí. Los de la delegación te corren, te corren de los lugares o te levantan las cosas para... Dice, aquí no está permitido. Y no debería de ser, no debería de funcionar. Ahora que están funcionando más las... ¿cómo se llama? Hay más cordialidad, pero, por ejemplo, hay lugares donde llegan y te atracan. Los mismos de la delegación, los que mandan a... Oye, aquí no se puede, que quién sabe qué y... Y pues no debería de ser, porque son juguetes muy sanos, ¿no? Sí. Van como dos o tres... Como dos veces, una en Polanco, que me levantan... Me quitaron las cosas, ¿no? Óigame, pero, pues, ¿por qué me las quitan, no? Y no, que vea la delegación... Ah, bueno, pues ya quédense con ellas, ya... Una pérdida más, y no sé qué le hacen allá en la delegación, ¿verdad? Y acá en Coyacaba han sido más... Más cordiales, más... Y además, yo creo que por la edad que tengo, ya no me pueden decir nada, ¿no? Pero hay gente pobre que está vendiendo sus cosas y llegan y se las quieren quitar, se las... Y, pues, ellos están haciendo la lucha para comer. Ok. ¿No? Y aquí, estando en esta zona de Tasqueña, pues, ¿qué es lo que le transmite, digamos, la magia que usted siente en el lugar? No, pues, ya me conoce la gente, ya tengo bastante tiempo, y la gente me ve y ya se divierte y todo. Le digo, llegan maestros, pasan los maestros, oye, quiero que me haga una exhibición en mi escuela. Sí, como no, con todo gusto voy a esta escuela y la hago, y como no, y ahí aprovecho para vender los yoyos y los trompos. Pero les gusta mucho, ¿no? ¿Usted viene desde muy lejos? ¿Cuánto tiempo se hace para llegar aquí? Voy a... me levanto, pues, temprano para bañarme a las 4 de la mañana, y salgo como a las 5 y media, 6, y ya llego a... Voy en una combi, llego al metro, y el metro me deja aquí, y ya empiezo a funcionar. Entonces, si es un... 7 de la mañana, trato, no, a las 8, trato de estar a las 8. Es un trayecto largo, ¿no? Pues sí, 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 está larguito, pero pues ya me vengo todos los días. Vengo los lunes y los miércoles, estoy en la escuela Grim Hill, que me pidieron que estuviera yo allí, jugando, enseñándole a los niños. Y los martes, jueves, viernes, viernes y domingo aquí, en Casqué. Entonces, este traslado, pues, es de varias horas. ¿Significa que eso realmente tiene usted una pasión verdadera por esta... No, pues ya estoy acostumbrado, me gusta, inclusive me gusta mucho hacer todas las suertes, y que salgan las suertes, ¿no? Porque el chiste es que se vean las suertes, por ejemplo, la estrella, que salga una estrella, una torre, la torre Eiffel, ¿no? Que salga una torre, hago banderas, hago... Pero salen en la cuerda, salen todas las suertes que se hacen. Que efectivamente es una estrella, es una torre, un avión, unas tijeras, salen las... Entonces se pone uno a tejer. Ok. Y preguntarle también, pues, en los próximos años, o sea, ¿usted sigue participando en torneos de trompo próximamente? No, ya, ya no, ya nada más me dedico a lo mío acá, a vender los yoyos, tener bastantes yoyos y trompos para... Si me llegan a llamar y comprar, pues, con todo gusto los atiendo, y además consigo los mejores yoyos, mejores yoyos y trompos que hay. Para que les dure a la gente, y que se vaya con una compra satisfecha. Y además, si hay algún defecto, porque luego hay defectos de fábrica, ¿no? Les digo, no, vengan, se los cambio con todo gusto. Yo les cambio las piezas con todo gusto, y aquí me encuentran, siempre. A futuro, digamos, usted tiene, pues... ¿Cuáles serán los planes que usted tiene, o solamente permanece ahí? No, no, estar ahí, estar trabajando hasta que Dios me permita seguir con lo mismo, con los... Enseñarles a los niños, a los niños, a los jóvenes. Llegan jóvenes ahí, llegan muchachos que me compran los yoyos, ya les digo cómo se usa, y todo, es que les guste. ¿Tiene usted alguien que, pues, vaya a continuar con esta tradición cercano a usted? Hay varios muchachos que juegan muy bien, no yo solo, sino había... Hay muchos muchachos que juegan muy bien el trompo y el yoyos. Hay muchos, mucha gente. Por ejemplo, el dueño de la fábrica de cinco estrellas de esta compañía, que ya no existe, juega muy bien el trompo y el yoyos, de maravilla. Se llama José Barroso Oliva, ese señor, o hasta Japón, ahora no, ahora vende fábrica, este... Máquinas industriales, máquinas industriales, pero es buenísimo jugando el yoyos y el trompo. ¿Usted todavía frecuenta a este señor, a otros compañeros? Sí, como no, los que estuvimos en cinco estrellas, éramos como treinta por ahí, así que todos nos mandaban a toda la república a funcionar, a trabajar con el yoyos y el trompo. Para entrar a la compañía hay que saber jugar trompo y yoyos, pero ya desapareció esa compañía y desapareció y hay otras. ¿Y se reúnen, digamos, para jugar yoyos o trompo todavía? No, 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 porque yo con un compañero que está en Puebla, ese sí, se llama Rubén Olivares, ese juega muy bien el yoyos y el trompo también, muy padre, juega muy bien, y este, y con él, este, me comunico y todo, y otros, otros muchachos, otros compañeros que tuve yo. Y preguntarle cuáles, digamos, serían los momentos más significativos a lo largo de esta historia de usted y el yoyos y el trompo. Bueno, te digo, con los niños, no hay otra, los niños y la gente que le gusta y que se divierte sanamente, le encanta, le encanta, y trato de que, no, no, si no sabes, yo te enseño y te digo cómo y todo eso sin ningún compromiso. Si me compran un yoyos, ya sabe usted, sí, pues tráigamelo, yo los enseño. Y pues, ¿cuánto me cobro ahora? No, no, aquí no les cobro nada, ya si me mandan a otro lado, pues tengo que pagar, este, este, camión o automóvil y todo eso, que ya es diferente, pero si vienen aquí con todo gusto, gratis, les enseño. Pero, ¿algún momento, digamos, algún torneo, algún momento clave en la vida en general? Por eso que en la escuela, ya que llevo a una escuela, pues ya trato de hacer un concurso, ¿verdad? Para que los niños se diviertan y se lleven algunos premios, como yoyotron, pues ya los regalos y troncos y yoyos. También motivarlos, ¿no? Sí, claro, claro. Y preguntarle, ¿algo que quisiera agregar, destacar de su historia? Que todo eso que he conocido Centroamérica, Sudamérica, ahora ya no, pues ya, ya está uno grande, ya no, ya, ya, ya no me, ya no aceptan a uno en una fábrica o en un, en los que venden, hacen concursos de trompo y yoyo, o los de trompo. No, pues ya, por la edad, puede ser que ya no me acepten, pero, pero, pues, juego, trato de hacerlo acá, solo, y me van, ahí voy, ahí la llevo, trato, saco para comer, que es lo importante, trabajar, hasta que Dios me dé licencia. ¿Algún mensaje que pudiera decirle a estas nuevas generaciones? No, pues nada, que se diviertan sanamente y que, que funcionen con el yoyo y con el trompo, que es padrísimo, es, es muy sano y muy padre. Gente grande, gente chica, los papás jugaron mucho, las, las mamás, las señoras grandes, ¡ay, qué padre, qué bonito es! Y, mujeres que juegan bien, también, hay gente que juega muy bien el yoyo y el trompo. Ya, señor Paco, eh, preguntarle también, ¿cuál es el truco para que alguien pueda, pues, jugar yoyo, para que pueda jugar trompo? Bueno, primero, pues, comprar su yoyo, ¿no? Y luego, pues, tener el yoyo adecuado y ponerlo, el yoyo, por ejemplo, en la cuerda, hacerle un nudito para ponerse en el dedo, va en el dedo de en medio y no muy atrás ni adelante, sino en medio. Va en esta parte de aquí, el, el yoyo, el centro del medio, y funcionarlo en esta forma, así, porque si lo, funciona en esta forma, se atora el yoyo, entonces, lanzarlo y subirlo, lanzarlo y subirlo, hasta que vaya, este, se vaya adecuando a los, a los, a funcionar, ¿no? Porque es pura práctica, es práctica, esto es práctica, no tiene mucho desconocimiento, sino práctica. Les enseño las bases que debe de hacerse. Las niñas empiezan así, a funcionar con el yoyo, y ya luego les digo que lo lancen en esta forma, así, para que vaya con más fuerza. Y luego ya aprenden a patinarlo para hacer las suertes, que el yoyo patine, que es muy importante. Ellos que no patinan, tienen, que no tengan nudo en, en el centro del yoyo, que no tengan nudo. La cuerda va en esta forma, para que pueda patinar. El centro no lleva nada, tiene un centro de madera, y no lleva nada, entonces ya se coloca la cuerda en esta forma, para que el yoyo patine, sin nudo. Si ponen, usted un nudo así, ya el yoyo no va, no va a funcionar, no va a patinar. Entonces, ya queda en esta forma, y ya se enreda en esta forma, así, para que el yoyo funcione. Ya con la práctica, pues ya, yo lo enredo así, en esta forma, que es más rápido. Y el trompo, pues no tiene que, tiene que tener su cuerda, tiene su aro, su mariposa, que antes eran de madera, ahora son de plástico. La punta lleva, una función, de pico, para que, para que, este, ¿cómo se llama?, trabaje su aro, y en la otra punta lleva una mariposa. Antiguamente, con los de madera, no llevaban todo esto, eran de madera, ahora son de plástico, pero son muy buenos, son irrompibles. Entonces, ya se lanza con la punta para arriba, que es muy importante, y se lanza, y ya va en el piso. Pero tiene que ser con la punta para arriba. Mencionaba justamente, que antes había trompos, yoyos de madera. De madera. ¿Cuál es la diferencia entre los de plástico y los de madera? No, que es la madera, y antes se ponía la punta, se ponía un clavo, se le cortaba la cabecita, y luego con una lima se limaba. Antiguamente se limaba, y entonces, con los de madera, se ponía un círculo en el centro, y luego otro círculo más grande. Tenías que tirar afuera del círculo, al centro, ponían las monedas de a 20 centavos, eran de a 20 centavos, y pegarle, ponías la moneda, pegarle a la moneda. Que le pegabas en la moneda, levantabas tu yoyo con la mano, así, para que el yoyo así, y entonces, tratar de sacar la moneda del círculo. Y ya esa moneda era tuya. Hasta que, eran cinco concursantes, se ponía la moneda en el centro, se sacaban, cuando terminaba el último, el que perdía, ponía su trompo en el centro, el de madera, y todos a pegarle para romperlo, todos lo ponían, ponía su trompo en el centro, y a pegarle para romperlo. Se lanzaba ahí, fuerte, ¡prrrr! a romper el trompo, a pegarle, porque el que perdía, perdía su trompo. ¿Verdad? Y esa era, las suertes, del trompo, con el trompo anteriormente, con el de madera. Ahora, con el de plástico, con esta punta, pues se pueden hacer muchos trucos, ya, ya es otra cosa muy diferente. Ya trato de que los niños no rompan los trompos, y que traten de jugar haciéndose las suertes. Ok. Perfecto, muchas gracias, señor Francisco. No, hombre, pues a tus órdenes, que estén bien, y muchas gracias.